Con la participación de más de 1.500 dibujos se llevó a cabo el segundo concurso de dibujo infantil Mi Mundo Sin Violencia, organizado por el Instituto Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas que se conmemora el 25 de noviembre. Bueno, pues me congratula comentarte que recibimos 1.135 dibujos de esta segunda convocatoria del segundo concurso de dibujo infantil Mi Mundo Sin Violencia, que convoca el Instituto Municipal de la Mujer y 15 patrocinadores que nos apoyaron para que se lograra este evento. Establecieron dos categorías, en la categoría A de 5 a 8 años, las niñas y los niños participaron expresando lo que ellos proponen para vivir un mundo sin violencia y en la categoría B, pues también participaron niñas y niños de 9 a 12 años. Quiero también compartirte y destacar que participaron 17 escuelas privadas, públicas y pues bueno, también participó la Ciudad de los Niños y Canica Asociación Civil. Entonces se entregaron los dibujos, la dinámica fue que se realizó una convocatoria, se recibieron los 1.135 dibujos y de ahí se hizo una preselección en la cual los jueces que integramos esta mesa determinamos quiénes cumplían con los criterios de acuerdo a la convocatoria. El concurso se dividió en dos categorías, en donde los pequeñines a través de un dibujo tendrían que plasmar lo que piensan acerca de la violencia y de cómo sería un mundo libre de esta, a fin de sensibilizar a la población para ser factores de cambio, de acuerdo a la titular Eva Patricia Bravo Espinosa. Los niños realizaron sus dibujos en hoja tamaño doble carta, en su mayoría con colores y crayolas, pero también se podían utilizar acuarelas, quises o plumones. En el Instituto Municipal nos dedicamos a hacer campañas de concientización y sensibilización, principalmente en las escuelas, con este tema de la violencia escolar, el bullying, en el cual fomentamos entre las niñas y los niños los valores, el que no discriminen, el que no sean violentos con sus compañeras y sus compañeros, pero también hacemos una invitación con las escuelas, con los directivos, con las maestras y maestros que están interactuando con ellos para que fomenten estos valores y coadyuvemos en nuestra casa con las niñas y los niños, los papis y las mamis, con ellos para que podamos inculcarles estos valores y sobre todo dejar claro que no queremos más violencia hacia las mujeres, que queremos eliminar esa violencia contra las mujeres y las niñas y que pues bueno, conmemorando este día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas. El Instituto Municipal de la Mujer exhortó a los niños a ser partícipes de las actividades de concientización para eliminar la violencia en la mujer y generar una sociedad con mayor eco de igualdad y justicia. Entre los premios hubo bicicletas, tablets, talleres de dibujo, pinturas y scooters. Además, se contó con la presencia de Tita Cuentacuentos y se premió a la mejor porra. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Alexis Pinoza. El Instituto Municipal de la Mujer